Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te quiero mostrar un proyecto de fotografía que sé que te va a gustar. Es muy interesante, habla de la basura. ¿Lo quieres ver? Vamos a por ello. La cultura del consumo ha normalizado nuestra relación irresponsable con los residuos. En un instante, el envoltorio de un caramelo, una bolsa de plástico, cualquier envoltorio, se usa y se desecha. En casa la basura se pone en bolsa de basura y se saca a la acera. Se recoge por la gestión de los residuos que te pone el ayuntamiento y se envía a unirse con otros 2.120 millones de mierda que hay por ahí. Aunque el consumidor lo ve por un rato, esto sí que va a estar en el planeta por un buen rato. Se acumulan los vertederos, contamina los cursos del agua y su producción y posterior, no puedo hablar por el caramelo de los cojones, y su posterior eliminación suponen un daño incalculable para el planeta. Un daño de siglos en un solo caramelo. Pues hay un fotógrafo llamado Greg Segal que aborda estos temas, llamando la atención sobre nuestra contribución individual a este problema global. En su patio trasero de Altadena, en California, Segal capta la basura, que de otro modo quedaría olvidada para la posteridad. Vamos a leer una entrevista que le hicieron al señor Segal sobre los motivos por los que inició este proyecto. Quédate porque sé que te va a gustar. Y por cierto, si no estás suscrito, pues suscríbete. Que tampoco pasa nada por suscribirte. Y por cierto, si no estás suscríbete. Dice Greg que la idea del proyecto era que el problema del consumo y los residuos fuera difícil de ignorar personalizándolo. Amigos, vecinos, familiares... Incluso hasta sus hijos se tumbaban en la basura que ellos mismos creaban y desechaban de una semana atrás. Somos víctimas y victimarios a la vez. Víctimas porque no vamos a comer los problemas que acarrean el tirar tanta mierda al planeta. Y victimarios porque somos nosotros los que tiramos esta mierda. Yo como fotógrafo me pregunto muchas veces cómo se empiezan los proyectos. Y ya no digo el tener una idea y el marcarla en tu cuaderno creativo. Sino... ¿Cómo contactas con las personas que quieran o puedan participar en el proyecto? ¿Pones un cartel? Oye, ¿quieres participar en un proyecto de la basura pero tienes que guardar la basura en tu casa durante una semana y luego traerla a mi casa donde te vas a tumbar encima de ella? Pues sí, así lo hizo. Puso anuncios explicándoles justamente esto. Guarda tu basura durante una semana y te vienes al patio de mi casa. Que te vas a tumbar en ella. Y dice el señor Gre que lo más cachondo es que había gente que lavaba su propia basura. Bueno, yo me río pero seguramente hubiera hecho lo mismo. O por lo menos ya no lavarla pero sí seleccionarla. Yo me tumbaría en el envoltorio del caramelo que acabo de tirar antes que los huesos que me han quedado del pollo al chilindrón. Con lo que mancha el chilindrón. Y vemos que las fotos están ambientadas. Vienen bosques, vienen ríos, vienen playas, vienen la montaña. Pues todo esto lo recreó en su propia casa. Me iba a salir el hombre a manchar la naturaleza por ahí. O sea que con cuatro rocas y un puñado de musgo hizo que estaba en el río. Con cuatro cubos de arena pues hizo que estaba en la playa. Y luego también recreó la nieve. Me cae bien el Gre que esté. Es la segunda vez que te lo digo. Suscríbete que no pasa nada. Siete días de basura. Se llama este proyecto de Greg Segal. Ojalá y seamos conscientes de toda la mierda que tiramos al planeta. Ojalá. Y partido primero por nosotros y luego por los que están arriba y mandan. Y hagamos algo al respecto ya. Pero tengo una pregunta para el señor Greg. ¿Qué se hizo después con la basura? ¿La tiró a la basura? Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.